Yo soy nascido en Jalisco, mis padres son de Durango, Guadalajara es mi cura y el santo pan yo he vivido. He creado y conterabalgo, mis familias de pesados, muy aventados han sido, en la sangre lo llevamos. Mi tío nació en la sierra, cantamos en la barriba, mis primos se cubren acá, la piedra de Icaraya. Con los ríos, con los ríos, con los ojos se atorrando, las pruebas las hemos dado, en México y extranjeros. En México y extranjeros, en México y extranjeros. Tres males estoy contando, de Meredes me llegaron, de Chicago los mandaron, la deuda ya me saldaron, porque a veces estoy preparando, otro viaje me encargaron, pero este va a otro lado, puedo ver garantizado, no tengo un río tocado, la fiesta ya está empezando, ya me despido cantando, y un R15 jalando.